¿Qué tal amigos? Les saluda a su amigo de siempre, Luis Gallardo, acordeonista y segunda voz de los Cumbieros del Sur, para que nos acompañen este sábado 18 de abril 2020, a partir de las 8 pm, hora pacífico, para que nos acompañen a escuchar nuestro gran homenaje musical, que nos estará haciendo nuestra gran amiga Ruth Michel, en su programa El Mundo de los Espectáculos. Desde Los Ángeles, California, no se lo pierdan, recuerden este sábado 18 de abril 2020, a través de En Radio Fiesta.